Se ha cogido un cheto que lo llamáis Dizu con el cheto contra Mitsu Con el suyo Es como si Mitsu estuviera acapado Es que se paga un poco de onda Pero o sea guau Era un parry Dos básicos parry No le das No le das No le das Que silencia Que silencia Que silencia Todo esto es un minuto Esto es un minuto Pero no tiene ni puta idea de jugar nada Se me típica por ver Siempre sirve Nunca te pide dinero Pero bueno Puedes jugarlo Pobre sé Intentamos No llegas No llegas Un gran Todo eso grabado No se ha hecho nunca ¡Gracias por ver el video!